Vale, ha acabado así, pero solo pido que todo el mundo se suscriba y que le de like Si todo el mundo se suscribe y le da like, el próximo día Paul hace un vídeo de sus costumbres Y dejándome todos vosotros Muy buenas chicos, soy Paul Ferrero y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Como veis en el título, chicos, se me ha ido la cabeza así Voy a hacer un vídeo diciendo que sí a todo, que no puedo decir que no durante todo el día Y es que hoy han venido un par de youtubers a la mansión Creo que es un vídeo muy tocho, esto lo estoy grabando después, vale, está dentro, lo he grabado después del vídeo Se han cerrado mucho conmigo y solo por eso os quiero pedir una cosa y de verdad quiero que lo cumpláis Y es que quiero 23.000 likes y tú y toda la gente que no está suscrita en el canal Se suscriba ahora mismo si queréis ver más vídeos en la mansión Vamos con el vídeo porque esto es videazo, pero Leo, ¿oyes eso? ¿Qué? Hermano ¿Qué pasa? Hermano, la intro que viene Vale, chicos, yo ahora voy a entrar a la mansión y les voy a decir a estos chavales lo que les toca aguantar hoy ¿Sabéis que iba aquí? Buenecito, mi niñiño, que vas a mi niñiño, mi amor Escuchadme ¿Qué familia? ¿Qué familia? Mi madre es Lili No, tu seguidores, coño La Ferrer Family What's up, Ferrer Family Hermano, estamos aquí con Willard, con X, V, Stabilis, no Estamos aquí en la Marley Mansion Hermano, al final se va a caer ese nombre y no me hace ni una gana Y con Marley, la Win Yo solo tengo una duda ahora mismo Yo solo quiero saber si tú eres Team Boloñesa o Team Carbonara ¿Qué prefiere la pasta, Carbonara o Boloñesa? Carbonara Bueno, vamos Me voy a la casa, no me gusta esta casa Sí, señor, choca Team Boloñesa, Team Boloñesa, hashtag Team Boloñesa Chicos, quiero deciros una cosa Hoy voy a hacer un vídeo diciendo que sea todo, ¿vale? Todos podéis participar, ¿vale? Y la persona que gane se lleva mil pavos en pizzas o hamburguesas Hermano, tío ¿Se ha ido, lo juro? Mil pavos de forma y todo mil pavos de la vida real Eh... Os veo súper calmados, chicos Os quiero decir una cosa Estoy haciendo un vídeo que es el siguiente No puedo decir que no durante todo el día ¿Y para esto me despiertes? Hermano Sí Se me ha despertado por esto Pregúntale, ¿puedo seguir durmiendo? Tío, ahí es aquí Pregúntale, pregúntale ¿Puedo seguir durmiendo? Pregúntale, pregúntale Espera Acaba de decir Que no puede comentar no en todo el vídeo Ah, entonces puedo seguir durmiendo Tú tenías sueño Ah, pero es que te haga un masaje Pídeselo Ah, ¿me puede dar un masaje? Sí ¡Hermano, por el solín! Venga, aprovechate, tío Oh Vale, ya está, ya está ¿Cómo que ya está? Ha sido un segundo, tío No me haces más Joaquín, pregunta Sí Jajajajaja Espérate, porque aquí hay que poner reglas, tío Quiero decir una cosa Una cosa que tienes que dejar Solo puede decir una persona Una pregunta Lo siento, pero solo se puede una vez Pero eso digo antes, no ahora Claro, no, no Por eso Por eso te lo he hecho dos veces Tú ya estás libre, ya estoy libre de pecado ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Sí Pues acompañado Tengo mucho miedo a la vida Yo he visto antes que tenemos galletitas por aquí Y le podríamos meter algo ¿Te gusta el tiempo, Chuy? Sí Con las galletas Estamos haciendo pizza A ti te gusta comer No, 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 no Chicos, hasta aquí el video de hoy Muchas gracias Yo era el que le gustaba que le escupieran en la pizza ¡Claro! ¡Alguien se ha montado! ¡Alguien se ha montado! ¡Alguien se ha montado! ¡Alguien se ha montado! Yo creo que era por el que le gustaba que le escupieran en la pizza ¿Era ha sido o no? A ver, yo les digo una cosa Eso Un trocito, un trocito, un triángulo, pequeño ¡Crudo! Vaya madrón y se ha metido Hermano, desde chiquitito Mi madre me ha enseñado a comer de todo ¿Así te vale? No, 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 no ¿Has escuchado algo de la deuda, Pani? Sí Está bueno esto ¿Tienes ketchup? Por favor, hazle caso a Mar, que lleva ahí 10 minutos, pobrecillo ¡Qué bonito es! Vale Es el típico nieto que tu abuelita que... ¿Tienes ketchup? Sí ¿En serio? Sí ¡Sí! ¡Uf! ¡Aaah! Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido ¡No! ¡No! ¡Sí, Joaquín! ¿Puedes tirar un poquito? ¡Juaquín, para! Hay mucho, te va a pillar algo ¡Uf! Está muy malo esto, ¿eh? ¡Si se ha probado el ketchup! ¡No, para! ¡Uf! 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 ¿Te lo vas a tragar? ¡Uf! Vale, ya está Bien hecho Siguiente Hasta el momento, estoy superando el reto muy satisfactoriamente Ahora mismo, si yo digo que no, tengo que darle 1.000 euros a todos estos chicos En total, en total, 1.000 euros Así que, al llegar hasta el final, me he comido lo tuyo Y si me he comido eso, ya creo que... ¡Me he comido lo tuyo! ¡Es más, Álvaro! ¡Estás comiendo lo suyo! Pues ahora mismo, sé que tienes unas ganas increíbles de irte a la ducha corriendo A ducharte con agua fría y con la roba puesta ¿Y si voy andando? No, me has corriendo ¿Vasí o no? Ah, vale ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vale! ¿En serio? ¡Sí! ¡Venga, tío! ¡Agua fría! ¡Con agua fría, tío! ¡Jajajaja! ¡Hola, venga! ¿Templadita o qué? ¡No, no! ¡Me la voy a hacer fría! ¡Oh! ¡Hay que seguirle, ¿no? Por aquí ¡Lego, ah! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Está fría, está fría, está fría! Yo creo que nunca me he duchado con este tipo de agua Se ha duchado con agua de temana ¡Uuuh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Uuuh! 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 ¡Joder! ¡Qué fría! ¡Dios! ¡Está súper fría, tío! ¡Jajaja! ¿Yo por qué he decidido hacer yo este vídeo, tío? Eh, 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 eh ¡Está muy emocionado! ¡Está muy emocionado! ¡Jajaja! Tú lo has perdido, tú lo has perdido, tú... ¿Tú qué querés? Yo sé que lo he decidido ¡Jajaja! ¡Jajaja! Solo me queda... Mixta, que está en la moto ahora mismo Y Huilder, ¿no? Y Huilder, ¿no? ¿Quién queréis primero? Yo, pues yo, pues estoy aquí, ¿no? Vale, yo estoy aquí hecho un polvo Has dicho que podía ser lo que quisiese Sí, y ya con eso estoy súper dañado Vale, eh... He estado mirando, pues... Estos días he estado... Ahorrando para comprarme una cosilla en Amazon ¿Y qué tal si me compras... Una smartwatch? Yo qué sé, una cosita Son 250 euros Mejor, 250 euros Que mi... Yo solo te digo eso ¡Jajaja! ¿Será cabrón? Te... Te parece, ¿no? Te parece No es maravilloso Pues lo pillamos aquí en directo, eh ¿Y por qué? A ver, o sea... El catalán soy yo y no se me ha ocurrido esto, ¿sabes? Le doy, eh Le doy a comprar ya, le doy... Le doy a comprar ya Sí, 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 sí Y luego me lo paga, ¿no? No me da a mí que no A ver... Arrastro Y ya está Gracias Se ha realizado tu pedido Es real Es real Es real, es real Es real, es real Es real, es real Hermano Y eso es lo que me han dicho Solo quiero saber si es verdad Lo siento hermano Dilo tú, ¿es real o no es real? Sí Sí ¿Puedo verlo? Sí Te ha matado la cámara, bro ¿Pasa por un desnudo? Bro, es tu paseo matutino Vale, o sea... ¿Desnudo? No sé, ¿te gusta desnudo? A ver... Tu culo lo dice ya... Todo bien ¿A ti te gusta correr desnudo? Sí Chavales, no es que yo sea malo, ¿vale? Simplemente me han dicho que es una costumbre de Paul Y hay que respetarla Bro, bro, bro Hermano Bro Hermano, ¿me quedo todo? Sí, sí ¿Desnudo? ¿Es desnudo cómo corres tú? Sí Bro ¿Tú decides? Son tus costumbre, tío Yo ahí no me meto No tengo costumbre Vale, ya está No, ¿y la vuelta? A mí me han dicho que te gusta correr por la urbanización Bro, estás súper desnudo Estás súper desnudo Es verdad también que cuando llevas 20 metros ¿Te gusta soltar todo lo que tienes en las manos? ¿Ya está? A correr Bro Te no hay vuelta, ¿para qué? Ya que me he atrapado un poco Vita a la piscina Por la calle, por la urbanización Son tus costumbre, yo te agrada mucho, tranquilo Me has dicho que sí que es verdad que son tus costumbre Y sí que es verdad que me lo ibas a enseñar Creo que sí Que si quieres decir que no Y darme mil euros Yo encantado, ¿eh? Hermano La última vez que hago este video Bro, es que la gente suele decir que soy un poquito cabroncete Es que soy un poquito cabroncete Esta puerta decide Si ganas O pierdes mil euros Hermano, abrila Bro Es... Es... Prefiero que me haga todo el mundo desnudo Acaba de pasar un coche No 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 Ojalá Que veas que... Que tú estás lleno de coche Es que vuelves, tío Mira, va Vale, ha acabado así Pero solo pido que todo el mundo se suscriba Y que le de like Si todo el mundo se suscribe Y le da like El próximo día Pol hace un video De sus costumbres Y dejándome de todos vosotros No, 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 no Venga, va ¡Ohhhh! ¡Va, va! ¡Ve, 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 va! ¡Pol! ¿Todo bien? Hermano, he acabado así No sé por qué Pero... Son las costumbres de Pol No preguntes Solo disfruta ¿Estás bien? Puede ser Que hay veces que la puerta se atranca Lo mismo tienes que soltar una mano No, 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 no solta nada Me quedo aquí, no te rayes Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Ya sabes, tú y yo, Risas, piénsalo He cumplido, he cumplido, Polito siempre cumple Suscríbete, dale a Like Y Ferrer Family Y tú y yo, Risas, piénsalo Gracias por ver el video.